Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1.362. Nos encontramos en calle Mitre. Está ya por comenzar el desfile por estos 120 años de San Carlos de Bariloche. Estamos a la altura del cruce con calle Besset, como para más o menos indicarles que por acá se está acomodando todo, como para que empiecen a hacer el recorrido por calle Mitre hasta el punto del Palco. El Palco está ubicado en el cruce con calle Rolando. Y después ya la desconcentración prevista para que esté ubicada justamente en el sector del centro cívico de la ciudad. Las primeras instituciones que están ubicadas en este sector. Centro de Desarrollo Infantil, doctor Iglesias, ¿cómo les va? Hola, buenos días. Felicidades a todos. Bueno, feliz cumpleaños. Igualmente para todos. ¿Se quisieron sumar? Sumados, sí, como siempre. Felices. ¿Siguen en obras pero se suman? Trabajando pero seguimos. Vamos bien. A este cumpleaños de la ciudad, ¿no? Sí, muchas gracias. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a todos. ¿Qué instituciones representan? El CDI, doctor Iglesias. El CDI Iglesias. Bueno, mucha gente, muchos chicos. Es importante contarle a los chicos qué se festeja hoy, ¿no? Y qué representa que una ciudad donde uno vive cumpleaños, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy importante para nosotros y para ellos. Para que sepan nuestras raíces. Es el CDI Pichicherruca que está ubicado acá. Hola, ¿cómo te va? Pichicherruca, ¿presente? Sí, acá estamos presentes con los padres, todas las compañeras del CDI Pichicherruca. San Francisco III. Bueno, globos anaranjados, ¿por qué? Sí, porque elegimos ese color para que nos represente. El color más hermoso, naranja. Está muy bien. Llaman la atención, están ahí, dije, ¿qué pasó? Sí, sí. Bueno, qué importante contarle a los chicos, ¿no? Lo que es el cumpleaños de la ciudad, el sentido de identidad, ¿no? Sí, por supuesto. Hay que festejar hoy un día festivo para todos. 120 años, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños para Bariloche, para todos los que estamos acá. Bueno, la gente de Salchilocuras Bariloche presente hoy en el desfile. ¿Qué desafío trae al desfile a los salchichas, eh? Segundo año, la última fue el 2019. Somos un grupo que trabajamos para los perros de la calle también. Salchilocuras son un amor. Los paticortas nos llevan el corazón. ¿Y cómo, bueno, ahora hay que esperar para que el desfile se la van llevando bien dentro de todo? Dentro de todo, la verdad que no lo podemos creer. Pero estábamos rogando de que no hiciera tanto frío, porque es una raza que sufre mucho el frío. Pero acá los tenemos. Somos un grupo muy grande. Hoy somos un poco, pero somos un grupo muy grande. ¿Se escucha para ahí alguna discordia entre algunos de los integrantes de la delegación? Son nervios, nervios de la... Pánico escénico. Claro, nervios para entrar a escena. Bueno, para cerrar esta parte, ponéle la capucha. Te presento a Moana. Feliz cumpleaños. Gracias.